Más información www.mesmerism.info apaga se apaga la primera no, quizás se mira nada ahí sí buenas yo me ando cayendo ¿qué pasó Mariela? ¿cómo estás? bien, mal estoy sí, ¿qué te pasó? pues se me vino un aborto ¿ah sí? hola ¿desde qué rata estás aquí va? sí ¿ustedes en moto venían? ¿y contanos? ¿te sentías malo? ¿desde cuándo te empezó? ya tenía 15 días porque yo la vi sentada allá pero yo pensé que alguien de la familia de ella estaba esperando después pasó pero ya la perdí de vista ya no supe nada de ella ¿y contanos cómo está la situación? pues me dijeron que mientras un rato me iban a hacer un lavado me dijeron ok, bueno su esposo de que este se le murió su bebé adentro del estómago ¿así está o no sé cómo nos puedes exponer tu caso? la doctora me dijo que yo la semana pasada todavía lo sentí que se movía ajá ya ayer y hoy sí ya no sentí que se había movido y ayer me fui a sogar allá con la comadrona y me dijeron que no tenía ya no se movía ajá por eso que ya me mandó aquí y aquí me dijeron que ya estaba muerta ya tenía varios días me dijeron ¿pero cómo empezó? empecé a sangrar primero después me agarró un dolor pero en la casa me dieron remedio se me quitó ¿y por qué no había venido aquí al doctor? no tenían dinero no pero ya había tenido anteriormente un aborto sí hace como un año y medio dicen verdad no sé que las que ya han tenido un aborto tienen que dejar un cierto tiempo para poder volver a quedar embarazada porque dice que el vientre o la matriz que nosotros le decimos queda bastante débil he escuchado yo ¿verdad? pero digo que para año y medio es muy nuevo y a veces también bueno nosotros decimos lo que sabemos ¿verdad? que cuando tienen un aborto y luego vuelven a quedar embarazados entonces por el bien del bebé pues tienen que estarse vitaminando y poniendo cosas como para tener defensa para el bebé ¿verdad? entonces ella también después del aborto me acuerdo veo que tiene esa tarapanchita que nosotros le decimos ¿verdad? y ahorita que resultó embarazada otra vez pero yo creo pues que debería de dejar un cierto tiempo y ahorita cuidarse ¿verdad? porque ya son dos si pues bueno entonces el caso acá es de que ellos pues nos pidieron apoyo aquí a través del canal Xochepin pidiendo apoyo ahí a los suscriptores de buen corazón que han colaborado han visto de que muchas familias han sido beneficiadas a través de nuestro canal entonces ellos el día de hoy se acercaron acá pidiendo un apoyo económico prácticamente para poder pagar los gastos de hospitalización y de todo lo que procede y ahorita no te han hecho nada estás recién ingresada a vos si ya no era la misma si si como yo cargaba al bebecito ajá el de la Glendie pero nunca pensamos que que a eso o eso malestar extraía desde ya una semana desde ella ¿verdad? pero mira como dicen que una vez ve a la persona y uno no sabe que dolencias o que preocupaciones carga si imagínate que le notificaron ahí los doctores que ya varios días de que el el bebecito falleció entonces la comadrona supuestamente le dijo que ya no sentía nada y ya le había dicho que hace poquito y acá le dijeron que ya desde hace mucho el bebé ya había fallecido ajá bueno pues entonces la verdad que si está dura la situación amigos esperemos de que ustedes puedan que colaborar aquí con este caso de de Mariela Mariela te llamabas vamos si bueno y que te dijeron ahorita los doctores algo aparte de que ya se falleció tú de ver que es lo que procede ahorita una operación o que o sea que primero me me van a hacer así como me van a tocar como si como si un parto ve me va a venir un dolor así como un parto después me van a hacer eso es lavado después de esos dolores es lavado por lo broma ahorita ya tengo un poquito de dolor porque me dieron una pastilla eso le va a hacer que te baje el dolor eso va a hacer que salga la criatura olorón que duro eso como a los bebés chiquititos no se ve como si ¿cuántos meses tenías? tres tres meses y medio tres meses y medio no se ve todavía no se sabe yo digo que no a la Ivonne la otra vez que se le vino su bebé no sé cuántos meses tenía a la mujer de Alfonso pero ya estaba bien formadito si ya se le daba de seguro tenía más me está llamando tu marido bueno entonces pues ahí estamos amigos a la orden si alguien desea comunicarse conmigo pues lo puede hacer ahí a través de nuestros contactos mi número sería el el 50 49 60 20 de momento al parecer le han aplicado algo por acá y pues la verdad que si necesitan ayuda yo me he dado cuenta de que el marido de ella ya hace ratitos es que no tiene trabajo que se quedó sin empleo o algo así y tal vez no es por meterse verdad pero tal vez ahorita que ya se trae la oportunidad que estés aquí puedes hablar y que te revisen bien tu matriz y a ver si te pueden dar algo para reforzar verdad porque si ya son dos abortos yo creo que la matriz de ella está como muy dañada pero igual ese es otro costo recordarte entonces lo que no tienen es dinero entonces este cuál sería tu número Dani si se quieren comunicar con vos aquí para ayudar a Mariel 57 74 80 11 80 11 ahí está ahí el de la Carmen 49 72 68 12 bueno pues amigos y la merci a ver qué tal si está disponible para el día de hoy ah sí siempre está disponible 33 26 09 17 le tienen que agregar la área que es 500 ajá ok entonces amigos pues ahí estamos se les agradece mucho por los casos que han apoyado y hoy es uno de estos casos sinceramente va es tremendo esto ver de que su pequeño bebé que iba creciendo se le murió en su estómago a Daniel si yo siento que es bastante duro verdad porque te ilusionas con la con la criatura pues que va va creciendo en vos y o sea yo siento que es bastante feo porque imagínate si uno se emociona al verlo un bebé que no es de uno ahora al sentir vamos a agradecerle un ultra sueño ah bueno vamos a salir de aquí entonces gracias bueno ahí estamos se la van a llevar se la van a llevar bueno ahí están miren entonces pues mi que duro eso acá mi tía que tuvo varios abortos que es un aborto es mucho peor el dolor de lo que es un parto normal porque la mujer ya queda mucho más bébida y más mal dentro de ella si puede bueno pues entonces así está la situación ahorita se la van a llevar a hacer un ultrasonido para ver que es lo que procede entonces amigos pues suplicamos ahí sus ayudas bueno adiós mariela la vamos a ver si bueno entonces bueno entonces ah si ajá tremendo muchas miren estar en estos lugares no es nada fácil es feo eso entonces ahí para las personas para las personas que desean apoyar aquí a mariela pues se les agradecería mucho amigos son una familia de escasos recursos pues de que está empezando a ser su familia y pues necesita de un aporte económico y si aquí a través del canal Xochepin se le pudiera brindar pues se les agradecería mucho de momento nosotros nos retiramos aquí con Carmen mi amiga mi amiga mi mi integrante mi amor platónico jajajaja jajajaja ah pues muchachos nos vemos adiós adiós